Y ahora si, moviendo así, para cruzar, para bailar Y aquí llega para toda la gente, la banda del camino Venga, empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Me enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Ese ritmo nuevo que te traigo para ti, levantando las manos, moviendo la cintura Con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que te traigo para ti, levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me entanziga, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que te traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que te traigo para ti, así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que te traigo para ti Junto, 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 quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Me enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la estructura Ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, moviendo la estructura Con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así ven tan chica, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la estructura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así